I'd like to begin with a fact It is business Estemos bien o estemos mal ¿Dónde está el juez que nos viene a criticar? Estemos bien o estemos mal ¿Dónde está el juez que nos viene a criticar? No va de mierda Esto es que la calle bota ruido, mucho sonido El planeta está podrito y corrompido Son pollolos en sus nidos, no Estados Unidos Perdidos perdimos, todo lo que predijimos Sigo en su estilo, no el mío Me he hundido en tanto lío, hoy desconfío Perras son velas que queman y no prosperan Solo son vicios, tiempos y mierdas El tiempo entre botellas Tu lenguaje es delictual, más literal de lo habitual Unos caminando en paz, otros queriendo pelear Es calidad, no cantidad Variedad de lo normal Unos sufren el dolor entre humo y alcohol Otros teniendo rencor Adulcinea, malas ideas en días de espea Que no se espera para mañana Mala cara Quitaron los titanes con los ritmos especiales Escribiendo toda la lírica que se transforma en monstruo Van con habilidades, moviéndose a los compases Así como en un compase, desgarrando los rostros A lo fatality, ágil como espadachín Con un flon sallachín, con un flow para mí Esto es pa' seguir, no dejar de fluir Echadito pa' atrás, y la mezclo con un ching Check para freno, le pongo ruedas de nuevo En el pecho y haciendo fuego cuando yo disparo Barra, estoy agarrándole el vuelo Corremos por donde yo quiero La sento y yo la celebro con un filtro y una caña Ey, madafucka, vengo firme de raíz A ser feliz A la polis Bienvenido, solo pase por aquí Pero sin interrumpir De tu cari Son temas de carne, bendecidas por el under Deja que las entrañas sean las que hablen Aléjas a los envidiosos y los alardes, partner No hay que creerse menos y menos creerse más Si hasta el más ignorante tiene algo que enseñar Entregar sin buscar recibir Es por donde quiero ir Soy un alquimista buscando el elixir A veces idealista, craneando un porvenir Mi fe en mí es lo que me ha hecho seguir No me arrepiento de nada, pues por ahí y hasta aquí No exento de encrucijadas, de amistades que te falla la vida Te amo fetada y te deja grieta La soledad aprieta En la mente resuena que las cosas no son buenas Es el punto en que se mira o tal vez lo que se anhela Aunque las dudas de hasta el cuello siempre vienen buenas nuevas Estemos bien o estemos mal ¿Dónde está el juez que nos viene a criticar? Nos va de mierda Estemos bien o estemos mal ¿Dónde está el juez que nos viene a criticar? Nos va de mierda Fueron esos Fijopero Rapero o como que llame Reconocerlos es Así Todo desalineado Oídalo Único que escuchan es estar Acá seré indecente Y siempre Pero no Siempre Ralf Haya su nombre en las paredes Más 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 Gracias.